Soy Roberto Nani, nuevo entrenador de las Ministerias de Vélez. Por cuarta vez, tratando de dar lo mejor y de adaptarnos, de aprender y estoy de nuevo en casa. Me costó conocer a los chicos, conocer las formas del club. Todavía las estoy conociendo, porque más allá de pertenecer a la familia de Vélez, de haberme criado en la pensión también, bueno, uno la formación por ahí, o el después del fútbol, lo había hecho en Cerro, en Paraguay, y de otra manera. Así que me estoy adaptando y nada, no deja de ser esto un aprendizaje espectacular para mí, así que con muchas ganas y soltándome con el correo de los entrenamientos. Percibo esto hablando con Cristian, hablando con Emiliano, en principio, después me encuentro con Guille, Morille, que habíamos sido compañeros. Fue avanzando y se dio, y la verdad es que estoy contento. Así que lo hago con mucha gana, con mucha pasión, con mucha responsabilidad, y con mucha gana de seguir creciendo. Son chicos muy chicos, que me conocen más por algún video de YouTube, que ya me estuvieron contando, más algún video ni siquiera futbolístico, que por lo que hice dentro de la cancha, pasaron muchos años. Es otra generación, hay que tratar de llegarle de otra manera, son diferentes épocas. A mí no me gusta decir que, no, lo que pasa es que antes nosotros, estos chicos tienen otras exigencias, a su vez tienen otras herramientas, como decía antes, tienen canchas de bastante buen nivel casi todos los días para entrenar. Nosotros en su época corríamos mucho más y sin pelota, ellos tienen la pelota siempre. Entonces, indefectiblemente, son mejores que nosotros con la pelota. En general, tienen más posibilidades de mejorar. Después, obviamente, todo depende de ellos y siempre fue así, eso me cambia. Mi objetivo de hoy es disfrutar, disfrutar de lo que hago y seguir aprendiendo, seguir formándome. Sé que en algún momento el tema de la dirección deportiva me sigue gustando, me sigue interesando, hago cursos. Y esto del campo me apasiona, estar cerca del jugador, estar en cancha, poder tener, decidir desde afuera y colaborar en un partido, es algo que siempre me gustó. Uno siempre tiene ilusiones, pero hoy, como te decía, hoy es disfrutar el día a día y tratar de crecer y ayudar a que crezcan estos chicos del club. Yo me formé en el club, el club me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol, me dio la posibilidad de jugar en Europa porque me vendió, me dio la posibilidad de ser campeón de fútbol argentino, me dio la posibilidad de volver a jugar en aquel 2008 de la mano de Tocali, me acuerdo de Profe Fleitas, después de una lesión y de un parate largo, después tuve otra vuelta ya con el Turu, ya estando bien físicamente, que fue casi para el final de mi carrera y hoy es una función diferente. Yo siempre digo que Vélez para mí es particular, es mi casa y siempre, siempre obviamente tiene las puertas abiertas. Lo importante es que Vélez me abra las puertas a mí, ¿no? Así que para mí es un placer estar acá, para mí es un placer. Es, como te dije antes, trato de disfrutar el día a día conociendo el club, adaptándome, conociendo los lugares en los que alguna vez viví hace muchos años.